A partir de elementos comunes en los barrios pobres de Caracas, como las bolsas de basura en las calles o los techos de zinc de las casas, estas dos jóvenes venezolanas desarrollaron una paleta de colores y estampados que imprimen en sus telas. Nosotros creemos que todo nos brinda un aporte estético, no sé, el piso de granito, las construcciones brutalistas que hay acá en la ciudad, los edificios viejos del centro. Agarramos los materiales arquitectónicos si se quiere específicamente, digamos el ladrillo, el techo, el zinc, estos metales que sirven como de contención. El azul de los tanques donde se almacena el agua o las fachadas de bloque a medio pintar son plasmados en estas piezas de vestir. Utilizar estos elementos y transformarlos y crearlos en algo utilitario. Hace un año y tres meses crearon Roca Tarpeya, la marca con la que dicen reflejar lo que se encuentran a diario al recorrer las zonas pobres donde viven. Roca Tarpeya sale de una idea de visualizar Caracas y de ver Caracas como una cotidianidad y como un espacio que nos ofrece una cantidad de información estética y sensorial. Nosotros creemos que Caracas tiene como millones de posibilidades estéticas. Aclaran que su intención no es hacer un proyecto crítico en lo social, sino transformar en moda la experiencia de vivir en la capital venezolana. Una urbe donde los lujosos desarrollos urbanísticos contrastan con las humildes construcciones donde se concentra la mayoría de sus habitantes. Una búsqueda de reproducción y de reflexión acerca de nuestro entorno y de nuestro espacio para crear a partir de eso. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.